Me refiero a Pablo Moyano, uno de los referentes de la CGT y además del gremio de los camioneros. Buen día, Pablo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ya enganchado con el Mundial. Pablo, ¿todavía no te pusiste en modo Mundial? No, como todo, todavía falta, pero dos, tres días antes ya te empieza, ¿no? Ya empieza a picar un poquito la cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, primero arreglar todo el bolonqui que tenemos y después ya pensar en diez días, doce días. Sí, me imagino, me imagino. No vas a poder arreglar todo, así que en algún momento te vas a tener que abstraer y sentarte a ver la selección. Pablo, te vimos ayer, bueno, en lo que a mi juicio es la iniciativa más importante, el gobierno, vos me dirás, como la ves, en los últimos meses, porque atiende al problema que tenemos todos, que tienen los argentinos, al central, al que le quita viabilidad al proyecto político, al que le jode la vida a la gente, que es la inflación. Me estoy refiriendo al lanzamiento del programa Precios Justos. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece? ¿Le ves posibilidades de éxito? Y sobre todo, ¿cómo ves a los empresarios acatando esto? Porque siempre en este tipo de programas el problema viene por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Como decís vos, el tema central hoy es la inflación. Más allá que el gobierno ha dejado que las paritarias sean libres, no puso un techo como lo hacían los gobiernos anteriores, sino que cada gremio ha conseguido buenas paritarias, pero lamentablemente si no se frena este fragil o que la inflación va a ser imposible que los trabajadores tengan un salario que la canse plenamente para vivir. Básicamente, bueno, yo lo he dicho varias veces, los responsables son los empresarios, y que al gobierno le faltaba más fuerza, más actitud, para sentar a estos generadores de precios, a estos circuladores. Y bueno, creo que llegó el momento, fue un acto importante, ojalá que se cumplan, ¿no? Yo creo que el compromiso que han asumido los empresarios, firmando y después poniendo la caripela frente al pueblo argentino, ya el compromiso está exclusivamente en los empresarios. Ojalá que lo cumplan. Hemos visto como en un congreso hace unos meses atrás, uno empresario de la Anónima se reía diciendo que ellos aumentaban los precios todos los días por la inflación. Bueno, ojalá, ojalá que con este compromiso, fuera el interés argentino, lo cumplan. Pablo, ahí en la letra chica del proyecto se vio que se les reserva a los intendentes un rol en el control. ¿Ustedes desde los gremios van a también laburar para que en la calle se pueda verificar que los empresarios nos saquen los pies del plato? No se ha hablado con los demás gremios, pero bueno, muchos delegados y trabajadores militan las intendencias. Por supuesto, van a estar acompañando a los intendentes, pero de forma orgánica no se ha charlado los demás gremios. Pero bueno, todo lo que sea necesario se va a llevar adelante. He hecho muchos delegados van a colaborar con los intendentes y seguramente si algunas organizaciones quieren impulsar el control de precios, bueno, están en libertad de hacerlo. Te vi ayer, o más que verte, leí algunas declaraciones tuyas diciendo, bueno, Massa tiene credibilidad para hacer esto. ¿Ves que el gobierno está ahora con la suficiente dureza como para poner en caja al sector empresario y a los precios? Porque la verdad, el dólar no aumenta, no hay. Si uno mira, muchas razones, el ajuste fiscal se está haciendo, no hay muchas razones macro para que haya aumento. Sin embargo, lo siga viendo. Cristina, dicen que iría un congelamiento total y compulsivo y unilateral. ¿Lo ves a Massa con la espalda suficiente para bancar esto? Bueno, la obracidad de los empresarios se vio en plena pandemia. Vos fíjate que ellos se la levantaron en pala en plena pandemia cuando el pueblo argentino no tenía la posibilidad de salir o de hacer distintos rasgos, pero ellos siguieron ganadoras y fundamentalmente el ruro alimenticio o casualidad es que se van llevando adelante el aumento de precios. Bueno, dije que Sergio tenía que le enviar, bueno, en la demostración hay tantos. Los empresarios, la mayor cantidad de empresarios más importantes poniendo la cara. Y que él lo haya logrado reunirlo con el movimiento obrero, creo que es un desafío importante. Bueno, después quedará en estos pisos, ¿no? Esperemos que estos cuatro meses, que no van a perder, que no van a ganar un poquito menos, y ese poquito menos que ganan va a ser beneficio a los millones argentinos. Porque hoy, antes de esta firma, le estaban robando un plato de comida a millones de argentinos. Ojalá que con estas medidas se equilibren un poco los salarios y la cotización. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Daniela Giansoy. Te quiero preguntar cómo ves este fin de año, qué expectativa tenés con la última etapa, que siempre sabemos que es de mayor reclamo, conflicto, qué te imaginas que puede pasar, y qué pasó después de la reunión que tuviste con la ministra de Trabajo, con Kelly Olmos. Bueno, el tema de fin de año, bueno, siempre que se llega a fin de año, la derecha y a todos los medios, como Carín y la Nación, incentivan cómo que puede haber conflicto o toma de supermercado, como ocurrió lamentablemente en nuestros años. Yo no veo esa animosidad que quieren poner la derecha, con estas medidas del gobierno, paritarias libres, dándole bonos y aumentan los jubilados. Hay pocos, pero por lo menos es un avance. Con este congelamiento de los precios, con los bonos que le está dando a los distintos compañeros de los movimientos sociales, creo que eso ayuda para que el fin de año Argentina lo tengamos en paz y que muchos argentinos que la están pasando mal, bueno, tengan una ayuda del gobierno. El tema con Kelly Olmos, bueno, le hemos ratificado los pedidos de hace tiempo, como es que no tribute el aguinaldo a aquellos compañeros que pagan el impuesto al trabajo, que haya una suma fija o bono y que las asignaciones familiares de 2 millones de argentinos que la cobran sea universal. Hoy hay 6 millones de trabajadores registrados y queremos que más trabajadores cobran salarios familiares por hijo o hija. Esos fueron los pedidos, mejor dicho. Sí. Se lo hemos hecho a la ministra, se lo hemos hecho a Alberto, hemos hablado con Cristina y hemos hablado con Cervi. Ganancias subieron el piso, se está hablando de la posibilidad de un bono, faltaría las asignaciones familiares. ¿Y qué pensás, Pablo, respecto a los pedidos de los movimientos que esta semana estuvieron en frente al desarrollo social? Digo, la cantidad de trabajadores que hay que no están en trabajos formales y que también están pidiendo hace mucho tiempo un bono, ser escuchados. ¿Cómo ves esa otra parte de los trabajadores que no están en la formalidad? Bueno, uno como dirigente de NOL te duele, te da bronca, ¿no? Cómo los gobiernos fundamentalmente de derecha fueron ampliando ese sector. Creo que el gobierno está haciendo todo lo posible. Primero que hubo una revisión de los planes sociales donde surgieron un montón de irregularidades. Sí. Pero creo que ya el gobierno tendría que tomar la iniciativa de empezar a generar trabajo. ¿Hasta cuándo podemos seguir creando ese sector con más bonos o distintos beneficios que tiene? Con los impuestos de los trabajadores de Estado. Se le ha presentado también a la ministra, al presidente, donde muchos sindicatos tienen centros de formación profesionales. Para empezar, primero capacitarlos y en seis meses tengan una salida laboral. Lo han presentado los compañeros de MATA, los gastronómicos. Bueno, el gobierno creo que tendría que tomarlo en forma más rápida lo que se está proponiendo de distintos sectores, fundamentalmente del civilismo, ¿no? Estos compañeros se capaciten en distintas actividades a través de los centros de formaciones y ahí tienen una salida laboral. La última de mi parte, te quiero preguntar la expectativa por el discurso, la aparición de Cristina Fernández de Kirchner. No sé si vas a estar este jueves acá en La Plata. Sí, sí, el Frente Sinical y muchos gremios de la CGT van a estar presentes. Y bueno, ese día va a estar el periodismo movilizado. Va a haber un montón de actos en distintos lugares del país, organizados por organizaciones sinicales. Nosotros vamos a La Plata y eso quiere decir que, por más que hayan querido decir que el periodismo estaba muerto, bueno, la movilización permanente en la calle es muy importante. Más con los ataques y el avance de la derecha diciendo ya lo que nos van a sacar, se van a ganar. Y bueno, vamos a pagar el discurso. En la dirección moral nos vamos a estar presentes. Pablo, estamos hablando con Pablo Moyano. Pablo, se caracterizó mucho este acto como una especie de operativo clamor. ¿Vos sos de los que crees que Cristina tiene que ser candidata el año que viene? No, yo no he dicho el voto de secreto, ¿no? No, no, no. Nada más allá del chiste. Yo, como dirigente general y de mi humilde lugar de militante, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que el periodismo llegue unido al 2023 y seguiremos gobernando. Iré a un acto donde gritarán más al presidente y iré a otro acto donde gritarán al presidente y acá gritarán a Cristina presidente. Yo creo que hablar un año antes de ser un candidato o candidata es faltarle respeto a los argentinos que hoy no tienen un plato de comida. Mi obsesión es lograr la suma fija que se elimine en ganancias el aguinaldo y las asignaciones familiares. Esto es el periodismo, somos así, somos bien movilizados, ¿no? Va a haber, ya va más estarán que van a salir los candidatos o candidatas. ¿Y cómo viste al sector de tus cotriumbiros de la CGT que están largando un partido político con la expresa intención de condicionar el armado de las candidaturas del oficialismo para el año que viene? Yo creo, yo no soy nadie para criticarlo, ¿no? Pero creo que hoy es el momento en que vive el país, tanto en lo económico como en lo social, hablar hoy, si quiero un diputado, un concejal o un senador es faltarle respeto a los argentinos que hoy la están pasando mal. Estamos en democracia y todos tenemos el derecho de organizarnos y pedir distintos cargos, pero hoy mi objetivo pasa por conseguirle cosas a los laborales. Te hago las dos últimas cortitas, Pablo, para no abusar de tu generosidad. La última, vos dijiste, se viene el bono y un poco se confirmó después de que vos estuviste con Kelly Olmos. Esa es la verdad, vos lo dijiste en público y un poco Kelly Olmos después salió a, por lo menos decir que existe la posibilidad concreta de que esto sea así. Ahora, a la vez dijo, suma fija no. Y hay una diferencia para el laburante entre el bono y la suma fija que es obvio, uno se cobra una sola vez y el otro se sigue cobrando. ¿Alcanza con el bono o hay que ir a una suma fija? Yo soy partidario del principio de la suma fija, que es lo ideal. En un contexto económico normal sería ideal, pero hoy no hay un contexto económico normal en el mundo y en nuestro país. Pero bueno, si no, nosotros seguimos ratificando el pedido de suma fija, pero bueno, si hay la posibilidad de un bono, que sería para aquellos gremios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, ¿no? Por ejemplo, camioneros, petroleros, bancarios, bueno, muchos gremios tienen un bono en el fin de año. No alcanzaría a ese efecto que, gracias a Dios, tienen salarios altos. Serían para aquellas organizaciones o aquellos trabajadores que tienen un salario más bajo y bueno, para esto sería la suma fija. Claro, o sea, bono para todos y suma fija para los que están más jodidos, digamos, para decirlo así. No, no, por ejemplo, muchos gremios tienen bonos, ahí no entraría. Claro. Si bancarios, por ejemplo, tienen un bono, camioneros, que usted también tiene un bono y un lindo bono. Sí, sí, por eso. Pero lo importante son aquellos trabajadores que tienen sueldos bajos y no llegan a cubrir la canasta. Básicamente, la dimensión es la que está demorando, ¿no? Claro. Sí, a creer, lo ideal sería de suma fija, pero bueno, sería importante no retroceder si el gobierno decide un bono. Te hago la última. Empezamos charlando de fútbol, cierro charlando de fútbol, con algo menos grato, porque empezamos hablando del Mundial, estamos todos manija con eso, faltan ocho días, obvio. Pero el otro día vi los incidentes que se produjeron independientes el día que tuvieron que elegirla, los representantes, nada más y nada menos que para el Comité de Ética. ¿Cómo viste eso, Pablo? No comen, pero... Ah, no, igual. Ojalá prometieron 100 medidas para sacar al club adelante, y bueno, ojalá, ojalá le vaya bien. Yo como socio y dirigente de repente, quiere que siempre le vaya bien al club de sus amores. Ojalá que cumplan todo lo que prometieron, y que no veamos el primer partido independiente con una camiseta amarilla, ¿no? Que sería lo peor que le puede pasar a nuestro club. Picante, ¿eh? Bueno, nos vamos con tu pronóstico. ¿Cómo termina la escaloneta? Y ojalá, sí, como todos creemos, ¿no? Campeón mundial, ojalá, Dios quiera. Aguante Argentina, gracias, Pablo. Un abrazo grande, y gracias en serio por estos minutos con la radio pública de la provincia, ¿eh? Dale, dale, gracias. Ahí está, Pablo Moyano, dirigente de la CGT.